Decretar estado de excepción constitucional en la macro zona norte de Chile. La discusión que parece está lejos de terminar entre parlamentarios y el actual gobierno, esto luego que hace semanas la bancada de diputados del norte se alineara y solicitara dicho estado de control al gobierno ante los constantes hechos de violencia, delincuencia, así como la crisis migratoria que enfrenta la región. Ante ello fue el senador Pedro Araya quien en la Cámara del Senado se sumó a la petición que han realizado diputadas y diputados del norte del país llamando al gobierno a poner urgencia en temas de seguridad y control migratorio asegurando que las policías están sobrepasadas y que es necesario el apoyo militar en las fronteras. Nosotros en la región de Antofagasta, así como también en Tarapacá y en Arica, tenemos serios problemas en temas delictuales. Los hechos de violencia han crecido fuertemente en la macro zona norte, lamentablemente asociada a una fuerte migración de carácter irregular. Hoy las policías están absolutamente sobrepasadas en las labores que pueden realizar y el decreto 265, si bien es cierto, es una ayuda demasiado menor. Nosotros en el norte hemos pedido que se pueda decretar, al igual como se ha hecho en el sur, estado de excepción en la zona norte, de forma tal de poder contar también con colaboración de las Fuerzas Armadas que permitan reforzar las tareas que hoy día están cumpliendo las policías. Senadores de la región apoyan la idea de decretar un estado de excepción en la zona norte, aludiendo que aquello entregará mayor seguridad a las comunidades y beneficiará que las policías se dediquen solo al control de orden y seguridad y militares en las zonas fronterizas, así como han realizado un llamado a no cometer los mismos errores que cometió el gobierno del expresidente Piñera. Hemos visto en los últimos días hechos de suma violencia en Antofagasta. El fin de semana pasado fue asesinado un menor de edad a machetazos por ciudadanos venezolanos y esto hemos tenido una serie de delitos violentos que se han ido repitiendo y esto además lleva de la mano que se han instalado una serie de bandas criminales a operar en la macro zona norte. Yo lo que espero, ministra, y por su intermedio presidente, que no cometan los mismos errores que cometió el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que pensaba que por colocar soluciones para combatir la criminalidad en Santiago, se regraba el resto del país. Un grupo transversal de diputados de nuestra región, la totalidad, le pidió al gobierno establecer un estado de excepción constitucional de emergencia. La respuesta fue un portazo, pero no a los diputados, a la región. Por lo tanto, los senadores ahora nos debemos sumar con mucha fuerza. En su momento también lo hicimos, pero pensábamos que el gobierno iba a ser un poco más empático e iba a entender que la situación en la región es excepcional y por lo tanto requiere de una medida excepcional. No estamos hablando de vivir eternamente en un estado de excepción constitucional. Estamos hablando de que sea por un tiempo limitado, donde las acciones también sean conocidas previamente. Respecto a la crisis de seguridad que se vive en diversas zonas del país, El día jueves, la ministra Sitches anunció que no incluirán a la región de los ríos en la extensión del estado de excepción que impera actualmente en la macrozona sur, aludiendo que utilizarán otros medios que permite la ley para controlar los hechos de delictuales en la zona. No vamos a extender el estado de excepción a la región de los ríos y vamos a seguir continuamente evaluando, trabajando, nos vamos a desplegar en las distintas regiones y particularmente en los ríos. El subsecretario del Interior ha establecido una serie de compromisos que ya se han materializado, pero entendemos que el esfuerzo debe ser mayor. Así esperamos poder materializar esta semana ya refuerzos en contingentes, nuevos puntos de control y medidas que nos permitan desbaratar las bandas que operan. Una discusión que sigue presente desde hace semanas producto de los hechos delictuales, el aumento de bandas organizadas, el comercio de drogas, armas, robos de vehículos y la crisis de inmigración irregular que enfrenta el norte de Chile, considerando también que la bancada de diputados y diputadas por el norte grande anunciaron que el gobierno no contará más con sus votos para nuevos estados de excepción en la zona sur si este mismo estado no es decretado en el norte del país.